Muy buena gente querida, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos nuevamente a Potosí. Estamos a unos 4.000 metros de altura, quizás un poquito más. Se dice que Potosí es una de las ciudades más altas del mundo. Y bueno, como podrán ver, la arquitectura, los balcones, las casas, las viviendas, son bien bien de la época colonial. De hecho, Potosí es patrimonio cultural de la humanidad. Y no solo Potosí, sino también el Cerro Rico es patrimonio de la humanidad. La ciudad de Potosí está ubicada en la base, en la falda del Cerro Rico, que es ese que vemos allá a lo lejos. Y de alguna manera el Cerro Rico es lo que dio origen, lo que dio inicio a toda esta región, a esta ciudad principalmente, porque en la época colonial el cerro albergaba la mina de plata más grande del mundo. Casi 500 años extrayendo plata desde la época colonial, desde el siglo XVI hasta la actualidad, que se sigue trabajando en las minas. En un ratito nomás me voy a buscar la icono, voy a pasar a buscar a Cristian, un amigo de acá de Potosí, y nos vamos a ir para una de las minas, vamos a conocer lo que hay adentro de una mina. Creo que va a ser algo muy interesante, nunca estuve dentro de una mina en actividad, en funcionamiento. Hoy sí nos vamos a meter, por lo que tengo entendido, unos 400, 500 metros en la montaña. Con mucha expectativa, con un poquito de nervios también, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos. Ya mismo me voy para el hospedaje a agarrar la moto, lo paso a buscar a Cristian y nos vamos para el cerro. El Cerro Rico es el que tenemos adelante de nuestros ojos, ese inmenso que tenemos ahí. Porque el minero va en la mañana a la mina y retorna en la tarde. Está entre 8 horas, 10 horas dentro de la mina, sin comer, solo coca. Porque la coca le da fuerzas, le da energías para poder soportar todas esas largas jornadas. Se toma uno por uno. El tallo no. ¿Eso fuman eso también adentro de la mina? Sí, dentro de la mina. ¿Qué son? ¿Como cigarrillos caseros? Es un tabaco casero, un cigarrillo casero, ¿no? Es un tabaco negro. Ellos dicen que dentro de la mina hay muchos gases, gases tóxicos, gases de los explosivos, de los minerales, que no le permiten trabajar al minero. Entonces, él fuma estos cigarrillos y prefiere el smog, el tabaco, a los otros gases. Es la única razón. Ellos toman alcohol, alcohol etílico, Sable, hecho de caña de azúcar. 96 grados, pequeñas dosis puro. Único lugar en el mundo donde se vende la dinamita libre. Puede comprar usted, puede comprar una señora, un muchacho, una cholita. No hay ningún problema, porque tenemos una tradición de más de 450 años que se trabaja la montaña. Entonces, la gente sabe que solo es para el trabajo de la mina. No usan para otras actividades. Esa es la dinamita que tiene en la mano. La dinamita, el cartucho de dinamita. El cartucho de dinamita dentro tiene esto. Es una pasta. Es una pasta, ¿no? La dinamita en sí, como le digo, no es peligrosa. Se puede golpear, puede prenderle fuego, puede morderlo. No hay problema. No revienta, no va a reventar. Se necesita la mecha, ¿no? Que tiene pólvora en medio y el detonador. Esto es peligroso. Esto, con un golpe, explota. Caliente, con el calor, explota. Porque tiene químicos adentro. Y con el calor o con el golpe, se juntan y revientan. Es el culminante o detonador. Entonces, esto sirve para colocar aquí, en la dinamita. Y es lo que llamamos, los mineros llaman un armado, un completo. Separado, no le sirve. Siempre mecha, detonador y dinamita. Luego tenemos este otro elemento. No, no se para, por la duda. O es para mostrarlo, no va a eso. No, no hay problema. Ahí está, ahí está. Ahí me quedo más tranquilo. Ahí lo separo, ¿eh? Esto es un fertilizante. Nitrato de amonio. ¿Ya? Pero también es un explosivo. Si mezclamos el nitrato de amonio con el diésel, el combustible de los camiones, se forma una pasta. Es un explosivo plástico. Santex, lo llaman en Europa. ¿Ya? ¿Cómo lo llaman? Santex. Santex. Es un explosivo, ¿ya? Esto lo usan mucho en Europa, en Estados Unidos, los terroristas. O sea, los atentados de España, en Atocha, en Oklahoma, en Estados Unidos, han utilizado nitrato de amonio. Pero aquí se lo venden libremente igual. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Solo la dinamita les resulta muy caro manipular. Solo una tercera parte usan de dinamita y las otras dos partes de nitrato de amonio. Hacen un cartucho igual en la mina, ¿no? Y con eso hacen que la explosión sea más fuerte. Acá hay coca, hay alcohol, hay tabaco, cigarros. Esta piedra es hallista. Ahí va. Esta bolsita sale 10 pesos boliviano. La vamos a llevar. Después de esa explicación, ahora sí, nos vamos para la mina. Mira, fíjense, todos estos negocios acá son negocios, son ferreterías, son almacenes, todo para los mineros. Veo herramientas, veo carretillas, palas. Bueno, kioscos como el donde estuvimos recién, donde venden coca, tabaco, alcohol. La verdad que es impresionante esto. Me sorprendió lo de la dinamita. Increíble. Cualquiera puede ir, comprar dinamita. Se supone obviamente que es para la mina, pero bueno. De venta libre. Fuera perrito. De venta libre cualquiera puede ir, comprarla. Fuera perrito. Bueno, parece que acá estamos entrando. Corporación Minera de Bolivia. Acá aparentemente están saliendo los mineros de trabajar. Hola, ya estamos en la base del Cerro Rico. Acá vamos a dejar las motos. Bueno, ya estamos acá con Cristian, con Juan Carlos. Nos dieron el casco, la linterna, campera, pantalón y botas. Porque adentro hay un poco de agua, entonces para no ensuciarnos, para no mojarnos. Ahí dejamos las motos, ahí la camioneta. Y acá nomás ya tenemos la boca de mina. Por primera vez en mi vida voy a entrar a una mina de verdad. Esta es la mina Cori Mayu, se llama. Cori quiere decir oro. Mayu, río, río de oro. Pero aquí en la montaña nunca ha habido oro, solamente es el nombre. Esta es sangre de llama, esas manchas oscuras que ven, es sangre de llama. Pueden percibir todavía un olor especial, ¿no? Sí. Es porque la semana anterior ellos han sacrificado llamas, aquí afuera. Se puede ver todavía el grill, donde han hecho la parriada. Pero la sangre se echa a la entrada de la mina para la pachamama, para la buena suerte. Y a la entrada, en algún lugar por acá, ellos han enterrado las vísceras. La cabeza, las patas y todas las vísceras se le entierra para dar alimento a la pachamama. Vamos a entrar, van a tener cuidado a la entrada, nomás es un poco bajito. Vamos con calma para irnos acostumbrando a la oscuridad. Para que los mineros puedan utilizar taladros neumáticos. Y acá hay cables también. Ah, estos cables igual, sirven para los winches. O sea, se mete electricidad para poder usar una especie de rondanas, o sea, para sacar el mineral. Estamos en un lugar muy especial, muy importante para los mineros. Porque es el lugar donde está destinado al tío. Ellos no lo llaman diablo, demonio, satán, ¿no? Porque aquí el diablo es bueno. Ayuda a los mineros. Protege a los mineros. Por esa razón se llama tío. El tío de la mina. Esta estatua es la más importante, la más grande en esta mina. En una mina puede haber cuatro o cinco estatuas. No hay ningún problema. Siempre busca un lugar donde no haya derrumbes, o sea, parte de las explosiones. Que sea un lugar seguro para poder hacer esta estatua del tío, del diablo. Todas las estatuas del diablo tienen siempre algunas características especiales. Es un diablo minero. Tiene las botas. Tiene las manos abiertas para recibir los regalos que le traen los mineros. Ahí pueden ver. Alcohol. Algunos mineros han venido a beber ayer o la otra semana en carnavales cerveza, coca. También le invitan un cigarro, ¿no? Nosotros también vamos a invitarle un cigarrito. Los mineros cuando le invitan un cigarro siempre le piden un deseo, ¿no? Más minerales, protección, seguridad en la mina, que no les pase nada. Nosotros los guíos le pedimos más turistas, ¿no? Pueden ver, va a fumar él. Tiene el miembro, es muy viril, muy macho el tío. Se presenta la fertilidad de la mina, ¿no? Siempre cuando se hace una estatua del diablo, se hace muy viril con el miembro, con el falo grande, porque se presenta la fertilidad de la mina. Ellos dicen, mientras más, más viril, más minerales dentro de la mina. En el costado de la cara pueden ver el picho de coca. Cuando los mineros toman las hojas de coca, tienen siempre a un costado de la cara el bolo, ¿no? Que parece que estuviera hinchada la cara, ¿no? Luego los ojos, los ojos plateados, que se presenta la plata, la plata de la mina. Y todo este otro decorado es por la fiesta de carnaval. Un poco de sangre que han echado igual a la entrada de la mina, las banderitas del carnaval anterior. Todos los días, viernes, grupos diferentes de personas, ¿no? No todos los de la cooperativa podrían caber aquí. Pero sí, tres, dos personas vienen acá a acompañar un momento al tío, beber un poco de cerveza, alcohol, y pedirle lo que les he dicho, protección, seguridad y minerales. Pero jamás duermen dentro de la mina. Es muy importante. Ustedes han podido ver, dentro de la mina no hay diferencia si es de día o es de noche. Pero jamás se duerme dentro de la mina. Ellos dicen, cuando un minero duerme dentro de la mina, el tío se lo lleva su alma, muere. Pero la explicación lógica de esto es que hay muchos gases tóxicos dentro de la mina. De los minerales, de los explosivos, ¿no? Entonces, cuando el minero duerme, aspira ese gas que es pesado y está muerto. Pero no tiene un accidente, nada. Está muerto. Entonces, ellos piensan que es el tío que lleva su alma. Otra superstición muy importante también es que las mujeres no pueden entrar a la mina. Una mujer dentro de la mina es mala suerte. Pero la esposa, la novia, la hija de un minero. Mujeres turistas entran, no hay ningún problema. Mujeres que no tienen ninguna relación con el minero, no hay ningún problema. Incluso, yo soy guía más de 30 años. Hay muchas minas en las cuales no pueden entrar ninguna persona extraña. Ni turistas, hombres, nadie. Porque ellos dicen, es el tío que se enoja. Entonces, nosotros tenemos que primero hablar a la cooperativa para que se pueda visitar. Tiene cuernos también, veo ahí. Sí, sí, lo han hecho con cuernos. Bueno, yo nunca he visto al tío, pero es de acuerdo a la idea que tienen ellos de cómo es el diablo. Esto podemos dejar para la gente que venga. Ellos van a fumar. Así se echaría. Siempre dos veces. Uno, dos, porque tenemos dos manos, dos pies, dos ojos, se dice. Ahora vamos a echar un poquito acá. Ahora esto es de cien para la pachamama. Eso era para el tío. Esto es para la pachamama. Es la asimilación de nuestra religión con las costumbres ancestrales de los indígenas, de los incas. ¿Quieren probar? Bueno, esto es alcohol puro, ¿no? Sí, sí. Y esto se lo vamos a dejar, ¿está bien? Cuando los mineros vengan, les falte alcohol, toman prestado del tío. Igual le devuelven, no hay ningún problema. ¿Le dejamos una hojita de coca también? También, claro. Si el cigarro llegara a apagarse, eso quiere decir que es mala suerte. Entonces, que la persona que ha invitado el cigarro tiene que chalearse. Al próximo viernes, digamos fuera mi caso, tendría que volver con unas cervecitas, alcoholcito, invitar a unos dos amigos, venir acá un momento, acompañarlos. Otra característica aquí en las minas cooperativas es que no hay ninguna asistencia técnica. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un ingeniero de minas, no hay un geólogo, no hay un mapa de la mina, dónde estamos, dónde vamos a ir. Todo es experiencia, todo está en la cabeza. Es la razón que ellos empiezan muy jóvenes a trabajar en la mina. A partir de los 10, 12 años, están trabajando junto con el padre. Hay una galería allá arriba, un hueco que va a la derecha, a la izquierda, porque los mineros van siguiendo las venas de mineral. Cuando un minero comienza a trabajar en la mina, lo primero que tiene que hacer es seguir una beta, un filón. Ahí pueden ver esta línea oscura que ven, esa es una vena de mineral, es una beta de mineral. Todo ahí. Entonces hemos ido siguiendo eso. Probablemente esa beta tenga plata en su interior. Tiene, claro, tiene plata, es una beta de plata esto. Puede ser que un metro más adelante se haga más grande, se haga más pequeña, es la suerte. Por eso depende mucho de la fe que tienen los mineros en el tío, que les ayude a encontrar una beta, un filón más grande. Esa es la esperanza de todo minero, encontrar un día una buena beta de filón o de plata y hacerse rico. Tenemos muchas historias aquí en Potosí de gente que ha hecho eso, que ha encontrado filones de la época de los españoles y se ha vuelto rico de la noche a la mañana. Miren, esta es una galería vertical, hacia arriba y hacia abajo, que nosotros lo llamamos un buzón. Sirve para sacar el mineral, para despachar hacia afuera el mineral. Muchas partes de la mina están todavía en reconstrucción, reactivación, porque durante la pandemia los mineros igual han dejado de trabajar. Muchas galerías han quedado abandonadas, muchas se han derrumbado, muchas se han inundado. Todavía hasta hoy siguen limpiando, abriendo las rutas para poder trabajar de una manera normal. Fíjense gente, acá hay como unos tirantes de madera de eucalipto. Esto es para sostener la mina, porque bueno, en esta parte es más húmeda. Entonces por peligro de derrumbe colocan todas estas estructuras, digamos, de madera de eucalipto. ¿Estos cables tienen 220 volt? Sí, es de 220, pero está cortado, no tienen corriente ahora. Ahora, claro. El casco no está de adorno, ya me choqué dos veces la cabeza contra un tirante, así que es importantísimo. Y la linterna ni hablar. Acá dentro de día o de noche es exactamente lo mismo, totalmente oscuro. La mina es como un edificio de departamentos, ¿no? Entonces, dentro de la mina de la galería principal ya hay divisiones, ¿no? Como esta, por ejemplo, que pertenecen ya a familias, a diferentes personas, ¿no? Socios de la cooperativa. Solo cuando ellos están trabajando, lo abren, ¿no? Claro. Allá en el fondo hay una especie de tranquera, digamos, de puerta, que cada familia o cada grupo de personas a la que le pertenece ese lugar lo cierran. Ahora vamos a pasar una parte estrecha, ¿ya? Un poco más baja, van a tener cuidado con la cabeza, y luego vamos a llegar a otro lugar igual, grande, ¿está bien? Dale. Con cuidado. Toda esta pared es una pared de mineral de plata. Todo esto es plata. Miren, donde vean, brilla. Es todo un bloque de plata, que lamentablemente no lo pueden trabajar los mineros, porque es una roca grande que se ha desprendido, miren. Entonces, si ellos trabajan con dinamita acá, todo se viene abajo. Como seguridad, lo han dejado así, porque, bueno, es más seguro que esté así, a que todo se venga abajo, ¿no? Porque ahora mismo, nosotros en algunos lugares, estamos caminando en pisos falsos. ¿Qué quiere decir eso? Que está hecho solo con maderas. Y abajo hay otra galería. Y en muchos lugares, arriba de nosotros, hay otra galería. Porque en la época colonial, los españoles, cuando sacaron la plata, la fueron sacando todo. Y dejaron grandes espacios, o sea, espacios así, verticales, cortes, donde había plata, y toda esa plata se la sacaron. Prácticamente ahora los mineros de las cooperativas están sacando lo que es las ramificaciones. Es como un árbol. El tronco ya se lo llevaron. Las ramas es lo que sacan ellos, los mineros de las cooperativas. Bueno, acá hay un tronco que se quebró. Así que pasa bien por abajo. Esto es lo que les mostraba antes, fíjense. Una puerta, es porque es propiedad privada, de un grupo de personas, de una familia. Ahí están los agujeros donde van los cartuchos. Sí, los restos todavía. De lo que se hizo la explosión. Para que avancemos un metro de esta galería, para avanzar un metro, se necesita por lo menos unas 15, 16 explosiones de dinamita. Miren, todavía hay restos. Sí, ahí está el detonador. Ahí pueden contar, miren. Uno, dos, tres, cuatro. Fíjense cómo brilla esta piedra, miren. El brillo oscuro es zinc y el brillo más claro es plata. ¿Cuánto habrá en este mineral, en este bloque de mineral? ¿Cuántos gramos de plata habrá? Es de muy baja calidad. O sea, solo aquí, muy poquito se puede ver, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan una idea, ellos necesitan sacar entre 8 a 10 toneladas de este mineral afuera, para poder venderlo. De esas 8 a 10 toneladas, un 70% es mineral de zinc y un 30% de plata. Pero que no lo procesan los mineros de la cooperativa. Claro. Ellos lo venden así como roca. A otra compañía, que son los ingenios mineros. Ellos lo muelen esta roca y separan con químicos la basura, la escoria y el mineral concentrado lo exporta. Bolivia es un país productor de materia prima. Los otros países que nos compran, por ejemplo, esto cuando se exporta, países como Japón, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, compran nuestro mineral. Ellos cuando lo funden este mineral, que han comprado plata zinc, ¿no? 70% de zinc, 30% de plata, ¿no es cierto? Han comprado eso. Ellos cuando funden, sacan la plata, el zinc, wolfram, cadmio, bismuto, indio, beridio, muchos otros minerales de los cuales no nos pagan. Se paga solo la plata y el zinc. Ah, ese es el gran problema de la minería. O sea, solo somos monoproductores, o sea, solo producimos materia prima. Fíjense, acá lo que nos podemos encontrar, permiso. Este es el, la mecha. La mecha, esa es la mecha. No tiene más el detonador porque obviamente ha detonado. Y ahí podemos ver los huecos donde iban los cartuchos de dinamita. Y recién Juan Carlos vio que hay un cartucho, ese que ven ahí, sin detonar. Claro, las otras explosiones anteriores han hecho volar una parte del cable que tenía que explotar eso. Ah. Por esa razón ha quedado así cortado. Por eso quedó el cartucho sin explotar. Claro, por eso ha quedado cortado. Fíjense las estalactitas que se han formado acá. Entonces esto es probablemente hecho por el cobre y la humedad. Cobre y la humedad, el alto contenido de cristales de cobre. ¿Cuántos metros nos metimos hasta acá más o menos? 400, casi 500 metros que vamos a entrar. Estamos casi 500 metros adentro de la montaña. ¿Han visto? Es muy fácil perderse. Y por eso es que han decorado, porque es un lugar donde trabajan. Claro que sí. Confiamos que usted conoce bien la mina. Mire, aquí se ve todavía mejor la avena de mineral. Sí. A medida que vamos entrando, o sea, es más grueso, más grande, ¿no? Pero también las condiciones más difíciles. Hay una carretilla. Ah, mira, acá se ve bien la veta. Ah, por acá. Por favor, no van a tocar nada, ¿ya? Incluso que estamos ahora en las partes más accesibles. Hay lugares donde hay que entrar arrastrándose, ¿no? Son cristales de asbesto. Esto es altamente nocivo para nosotros, para los pulmones. La presión que bota el aire, ¿no? Después de la explosión, entonces circula por toda la galería y hace caer estas pequeñas películas. Y eso, cuando está en el aire, es altamente nocivo para el minero, porque lo aspira. Eso crea la silicosis. Eso hace de que los mineros tengan que enfermar el mal de mina, que llamamos, ¿no? Porque van aspirando esto, esto se deposita en los pulmones y es prácticamente un cáncer de pulmones. Es lo que más mata al minero. Por eso no se debe tocar. Ahora está tranquilo, todo bien. El aire está bien, miren, está limpio. Pero cuando hay una explosión, todo esto está como tapado, porque todo esto se ha movido. Y estas películas han empezado a caer por acá. Los mineros no usan ningún tipo de protección, de máscara. Ningún tipo, solo la coca. Ellos dicen que la coca también es un filtro, pero no usan otras máscaras. Solo cuando perforan la roca, utilizan máscaras, ¿no? Pulmosan. Miren el hueco que hay acá, gente. 20 o 30 metros de profundidad. Sí, unos 20 metros. Estos caminando por acá, por el costadito. ¿Qué olor a alcohol que hay acá? Oh, aquí han hecho las de fiestas. Han estado de fiesta acá, ¿ah? Sí. Mirá la de Schneider. Mira lo que encontré, unas puntitas de taladra. ¿Y están todas? ¿Se las vamos a dejar acá para que las vean? Sí, lo debí dejar caer acá. Es un lugar muy importante, les decía, para los mineros, porque es el lugar donde está también, ya no el diablo, sino más bien el santo de la mina. Pueden ver ahí al fondo, Tatacachu. Quiere decir, Padre Dios de los mineros. En Quechua. En Quechua. Porque también él protege a ellos, ¿no? Protege a los mineros. Y justo en la fiesta de carnaval, dos semanas antes, ahí el carnaval minero, es cuando los mineros sacan esta estatua o esta cruz afuera de la mina y la llevan a la iglesia para darle una misa, con una fiesta, con una danza. Que es dos semanas antes del carnaval tradicional. Es la única vez que sale este santo a una iglesia. Para darle misa. Y luego lo vuelven a traer y dejarlo dentro de la mina. Bueno, en estos momentos estoy grabando, estamos haciendo una prueba, estamos en el oscuro total, ¿no? Apagamos las linternas. No podemos vernos la mano a cinco centímetros de los ojos. O sea, es increíble la oscuridad total. O sea, es como si tuviésemos los ojos cerrados. ¿Y cuántas personas trabajan en esta bocamina que nosotros estamos? Por ejemplo, en esta mina, trabaja en la mina Corimayo, trabajan unas 300, 320 personas. Pero no todos vienen al mismo tiempo, ¿no? Entonces unos pueden venir en el día, en la noche, o algunos trabajan en familia, ¿no? A veces solo viene el padre y vienen a ayudarle a los hijos los fines de semana. Desde que nos metimos en la mina, yo noto falta de oxígeno, le comentaba a Juan Carlos. Y él me dice que es normal porque, claro, a medida que uno más se mete adentro de la montaña, más escasea el oxígeno, ¿no? También un poquito de nervio al principio porque, claro, te estás metiendo en un agujero negro que no sabes qué es lo que hay adentro. Fíjense, acá tenemos, bueno, latas de Schneider, es lo que más abunda. Botellas de gaseosas. Bueno, acá hay unas ruedas de carretilla. Acá tenemos una botella de Singani, que es la bebida, una de las bebidas blancas típicas de Bolivia. Y bueno, acá tenemos el Santos, que nombraba recién Juan Carlos. Nosotros decimos a los turistas que la montaña es como un queso suizo, como un queso gruyere, o sea, lleno de huecos por todo lado. Porque pueden darse cuenta, ustedes han podido ver, de que está prácticamente horadado por todo lado. Pero lo que sostiene a esta montaña, podemos decir, son bosques enteros de eucalipto. Porque lo que sostiene todas estas partes, estos lugares, es esta madera. Los valles que son alrededor de Potosí, de las minas de Potosí, han tenido que ir sacando, vendiendo, traiendo la madera para proteger esta montaña, para conservar su estructura. Es la madera que mantiene la estructura. Increíble, ¿no? No es la roca. Claro. Yo les cuento una anécdota, cuando estaba empezando como guía. Hay galerías así verticales, por las cuales hay escaleras para subir y conectarse a la otra mina, ¿no? Pero largas, ¿no? O sea, unos 300 metros. Entonces, estábamos subiendo así con los, por detrás mío, otras personas, ¿no? Turistas. Y el de adelante decía, ¡cuidado! Solo así, así me hice, una roca cayó. O sea, si solo no me hubiera movido, me agarraba y me hacía caer, o ya hacía caer a los demás, ¿no? Así, así de peligroso era. Qué locura. ¿Por qué? Porque alguien habló algo, o sea, no hay que hablar fuerte, nada, porque se desprende, pues. Claro. Se desprende la roca. Para que vean es que es peligroso. O sea, una mínima entrada es un riesgo, es un peligro dentro de la mina. Por eso el minero cuando sale de su casa, se despide de la familia, cada día, porque sabe que tal vez esa noche no va a volver. En el promedio, o sea, de 8.000 mineros que ahora hay, según los hospitales que son cercanos, ¿no? De la parte alta de la ciudad, hay más de 100 muertos por accidente y por enfermedad, por año. ¿Por año? Por año. Bueno, ya estamos saliendo al mundo exterior. El sol está re fuerte. Tenemos las pupilas re dilatadas. Qué increíble que fue eso. Es una ciudad eso ahí adentro. Es un mundo. Bueno, ahora Juan Carlos nos está llevando el mirador natural de la ciudad. Y allá en el fondo, lo que ven, el Cerro Rico. Qué pedazo de vista, ¿eh? Una de las ciudades más altas del mundo, 200.000 personas, 4.000 metros de altura. Imagínense, hoy por hoy viven en este lugar 200.000 personas. En la época colonial, la época de la colonia, año 1660, se calcula que vivían acá unas 160.000 personas. Solamente 40.000 personas menos de las que viven hoy en día. Esta ciudad era más grande en esa época que París, que Madrid, que Londres. Imagínense la importancia que tenía Potosí para América y para el mundo. Fíjense, gente, acá arriba hay un antiguo ingenio. Este funcionó hasta los años 50, si mal no recuerdo. Y este ingenio pertenecía al gobierno de Bolivia. Porque el gobierno de Bolivia tenía una de las principales minas de acá del cerro, digamos. Y cuando se privatiza el cerro, mucha gente queda sin trabajo. Lo que funcionaba como un ingenio quedó totalmente en ruina, no funciona más. Y bueno, los ingenios están en otro lugar de la ciudad. Miren lo que es esta topadora, abandonada también. Adiós al Cerro Rico. Fue increíble caminar por adentro de esta montaña, por adentro de este cerro. La verdad que una de las excursiones más increíbles que he hecho en los viajes. No tenía idea de lo que me iba a encontrar ahí adentro. Y me encontré con un mundo, me encontré con un mundo totalmente desconocido. Un mundo que solo conocen los que se internan a la mina, los mineros principalmente. Y bueno, aquellos que tenemos la suerte también de entrar, podemos ver de qué se trata. La verdad que quedé impresionado de lo que es el mundo de los mineros y de lo que es el Cerro Rico, la mina del Cerro Rico. Bueno, ya estoy de regreso acá en la plaza principal de Potosí. Rodeado de todos los edificios que se han levantado en la época colonial. Gracias justamente a todo lo que fue la minería a lo largo de la historia. Es una lástima que el cerro ya esté decayendo. El Cerro Rico originalmente tenía una forma triangular perfecta. Y bueno, lamentablemente con el tiempo se ha ido deteriorando. Está en peligro de derrumbe. De hecho, algunas partes ya han colapsado. Se dice que la parte de arriba ya creo que no se puede explotar más porque está muy próxima a colapsar. Entonces por eso se dice que está en riesgo. Y bueno, ya lamentablemente no tiene la forma original que tenía. Varias personas de acá me lo han comentado. Lo que pasa es que lleva casi ya 500 años de explotación. Se calcula también que hay excavados hasta el día de hoy unos 500 kilómetros de túneles, de minas, digamos, dentro de la montaña. Y para que se den una idea, para que tengan una imagen de lo que es el cerro, es como un hormiguero gigante lleno de hueco. Y me contaba también Juan Carlos que se puede recorrer todo el cerro por debajo. O sea, entrando por una bocamina podés salir del otro lado del cerro ya que las minas están intercomunicadas entre sí. Imagínense que el cerro tiene de diámetro 5 kilómetros. Espero que les haya gustado este video. La verdad que a mí me gustó mucho conocer esta historia. Nos veremos en el próximo video. Les mando un abrazo grande desde Potosí. Gracias por acompañarme. Gracias por hacerme el aguante. Hasta la próxima. Chau, chau. Una Royal Enfield Classic 500. Miren lo que es esto. La famosa Calapurca. Por fin conseguí un mapa de Bolivia. Sucre, señores. Llegamos a Sucre. ¡Ja, ja!